¡Suscríbete al canal! ¡Rassel Tomé! Bienvenido, diputado, a la portería más grande de Honduras. Bienvenido. Samuel, mucho gusto. Rassel, pase adelante. Gracias. Espero que no le moleste el color azul. El color azul, por favor. No, es que somos azul motahuense. Sí, sí, no es. Es por el motahua, pero no tiene ningún otro significado, ese sillón tranquilo. No le va a pasar alergia. Ni nada. No le van a pegar esas cosas que le pegó a aquellos dos. Le voy a decir que a Jorgito, Jorgito Aldana, cuando estuvo, sí puso... Sí puso su red, puso una cobija roja. Un heredón puso. Ah, sí. Pero no, pero eso. Está bien, de todas maneras... Es un color bonito. Tiene que acostumbrarse a estar abajo los azules. Y... Bueno, bueno. Ya, ya, ya. Empezamos. Mira con qué volador entró ya. No, bienvenido, de verdad. Quiero que esté con nosotros. Russell Antonio Tomé. Fue maestro usted, dio clases, va, profe. Sí. Sí, él dio clases, fue profe. Fui profe en Vallecillo, Francisco Marazán. Saludo a la comunidad de Trinidad de Quebrada. Fui profesor, me gradué de 17 años. Nací en Olanchito. Lloro. Lloro. Y de allá mis padres se vinieron cuando yo estaba pequeño para que estuviera aquí. Y al graduarme de la normal, Pedro Nufio, salí a trabajar al magisterio. Estuve allá muy joven, de 18 años. Jugaba bastante en fútbol. ¿Has jugado a fútbol? Sí. ¿Aficionado a qué equipo? Mira, yo soy como todos los que nacimos en esa zona de la costa, la mayoría. Yo no sé de qué equipo sos, pero yo soy olimpista. Eso. Bien, bien, bien. Algo malo. Sí, porque estos dos años... A estos dos, el azul lo sigue por todos lados. Con razón tiene la... No, no, no. No. A ver, diputado, ¿qué recuerdos, qué es del ras de niño que hay? Y del profe. Y del profe. Bueno, la verdad que lo que más me gustaba, como creo que todos los niños, jugaban mucho fútbol, jugaban pelotas, como dice uno normalmente. Eso es lo que más extraño. En esos tierreros. Con aquellas pelotas duras, de plástico. De plástico. Y que cortábamos una para poner la otra. El forro. Las de caparazón. Las de caparazón. Esos pelotazos eran... Russell, ¿usted jugó apostado de cinco por jugador? ¿Cómo era la de esas que me hiciste? ¿De cinco por jugador o jugaba usted? ¿Jugábamos más? Jugábamos en un estilo que al final dábamos siempre cinco minutos de carne y hueso. Ah, ok. Con todo. Sin regla. Sin regla. Sin regla. ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba? Siempre jugaba delante, centro delante. Ahí fue donde aprendió a hacer la peladora. No. Desde ahí. Desde ahí. Desde ahí. Ah, bueno. ¿Cuándo usted, bueno, dice que a los 18 años ya estaba con lo del magisterio? ¿Desde cuándo surgió la idea de involucrarse en la política? Sí, directamente. Bueno, realmente que siempre he tenido la vocación de servir. Fui allá ayudando a las comunidades, después pasé a estudiar Derecho y en Derecho fui dirigente estudiantil, fui presidente de los estudiantes en la universidad. 11.000 estudiantes. Sí. Allí conocí a mi esposa, a Fanny. Me tocó matricular, le digo bienvenida a la universidad. Entonces la matriculé bien en el corazón. Muy bien, muy bien. Y por ahí está y se pone rojita. Cambió de compañía ese demáforo, vaya la universidad. Sí, se le nota, se le nota. Y después pasé a trabajar en el Poder Judicial. Ok. Fui 10 años juez. Ah, mira. Conocí todas las etapas desde escribiente, secretario y todo el tema hasta ser juez. Estando ahí tomo la decisión de renunciar de juez para involucrarme de lleno a la actividad política. ¿Por qué? Dicté cantidad de sentencias y miraba cómo, con arreglos, salía la gente y dije, aquí no hago cambios. Ok. Aquí voy a estar haciendo más de lo mismo. Y me vine con los anhelos, con los sueños que sigo hoy de que podemos hacer cambios desde la política. Ok, pero ¿con quién se... bueno, quién fue, se podría decir... El primer candidato. El candidato. Con el partido del movimiento que lo buscó. Aparte, el partido liberal. Partido liberal, lógicamente. Partido liberal. ¿Pero con quién? Ah, bueno, empecé ya de precandidato a diputado con Rafael Pineda Ponce. Con el... Con Pim Pong. Con Pim Pong. Con Pim Pong. Era delgadito cuando uno va pasando, estapas de la vida. Después, primero delgadito, después me fui un poquito arriba. Ahorita. No, siga, venga. Ok, ahí lo conoció y fue con... Con Don Pim Pong. Con el movimiento del Pim Pong. La frase de Pim Pong en su campaña era... Yo les prometo, palabra de honor. Esa era, ¿va? No, y decía... No le fallaba, queda que... Dios patria, partido liberal. Esa era. Rafael Pineda Ponce. El presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Brasil, es... La política es una ciencia, pero... Arte también. Y un arte, pero lleva muchos detalles. Puede hacer amigos, muy pocos... Que deja muy pocos amigos y muchos adversarios. Y muchos enemigos. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? La política realmente. Porque hay mucha gente que la ve como algo sucio. Lamentablemente, por muchas de las cosas que han pasado. Pero realmente hay mucha gente que quisiera hacer un cambio. Que quisiera involucrarse para hacer un cambio real. ¿Qué le puede decir esa gente a usted? Sobre todo a los jóvenes. Yo les digo, la política tiene valores. Y puede ser para todos ustedes un espacio. Donde aplicar todos los conocimientos. Y sobre todo, las virtudes de la perseverancia. De la construcción de pensamientos juntos. Y la honestidad como una regla de batalla en la política. Lo de amistades se hace bastante, Samuel. Se hace bastante. Se hace bastante amigos. Yo tengo amigos desde hace tiempo. Que están en las comunidades esperando. Me dicen, en esta comunidad siempre va a tener un amigo esperándolo. O sea que la política se hace bastante amigos. ¿Quiénes son los que muchas veces hay, digamos, contradicciones? Ya con el dirigente que anda buscando una cosa particular. Entonces, es como una... Es la diferencia. Es como la diferencia de una pugna. Sí. Pero el pueblo, en general, lo que uno tiene es mucho amor. Mucha amistad, pero sincera. Pasan los años y allá lo están esperando. Solo le digo que no se va a olvidar que cuando empecemos, ven a mi casa. Y ahí lo están esperando. Bueno, siempre. Siempre. ¿Alguna pregunta, cuartero? No, sí. Justamente lo que estaba diciendo de la política. Pero yo le quiero preguntar sobre una palabra. Tal vez me conteste el diputado. Traición. ¿Qué significa para usted en este momento esa palabra? Terrible lo que nos hicieron ahí en el partido. Fuerte. Perdón que le interrumpa. Pero el cuartero, yo te voy a decir una cosa. Con esa voz del cuartero, yo saco miles de votos. Qué buena. Sí, hombre. Pero no me llamó, fíjate, cuando andaba en campaña. Ocupo esa voz para andar en campaña. Se lo vamos a alquilar. Mirá que después de dos días de estar hablando, yo estaba afónico. Me trabó. De este aguanta todos los gritos que sea. Que hable por usted un ratito. Russell, ¿qué va a pasar con nuestro país? O sea, ¿qué esperanzas hay después de estar 12 años en incertidumbre, en utopía, podría decirse? ¿Qué va a suceder con Honduras? Y digo por los actos que han sucedido últimamente en el Congreso. Bueno, yo le puedo decir que vienen cambios en Honduras, viene un nuevo amanecer. Es una fuerza grande porque fue un pueblo el que salió masivamente a votar. Y eso quiere decir que es un gobierno con mucha fortaleza, con mucha legitimidad. O sea, claro que van a surgir las ambiciones personales, van a surgir algunos desencantos, algunas traiciones, como decía el cuartel. Pero va a ir, van a surgir voladoras también. Van a ir voladoras. ¿Cree que es necesario hacer pactos con el diablo? No, es que eso es lo que es importante, siempre tener como uno de los criterios en la política. Puede llegar a acuerdos, puede tener espacios para, digamos, necesitamos estos minutos para decir tal cosa. Y después, carne y hueso, como decíamos en las potras. Dele como usted quiera. Pero lo que no puede hacer usted es traicionar esta visión y hacer pactos con el diablo. Siempre le va a ganar el diablo. Entonces nosotros le decimos a nuestra gente, no haga pactos con nadie más que el proyecto. Por eso, bueno, ustedes ya saben lo que pasó, por eso es de 21, porque es una posición muy clara como partido. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted no le costó subir? ¿A Osman Chávez sí? O sea, ¿y Osman Chávez no está mal? Sí, lo miramos que escaló. Sí, como el Pais, hermano. En dos cartos, ya estaba arriba. Estaba arriba. Y a Osman sí le costó un poquito más. Me pareció increíble a Osman. Siendo un hombre tan atlético, Osman, porque no hace mucho de retiro de la selección. Yo lo vi a Osman que no podía. Es para que miren cuántos buenos futbolistas se pierden de la elección. Sí, hay muchos. Se perdieron buenos dotes ahí. Me perdí, que pude estar en la selección. ¿Qué pasó en ese momento, Russell? ¿Se caldearon los ánimos? ¿Qué sintió? Se perdieron los estribos. Fíjate que yo creo que ustedes saben muy bien que hay momentos... No, no pongan esa canción. No, no se haga así, hombre. Cálmense, hombre, cálmense. No, hay momentos en que cuando acordás se le sube la sangre a la cabeza, decimos popularmente. Porque yo siempre lo he conocido a usted como una persona muy tranquila. No, yo soy una persona muy... Ponderado, conciliador. O sea, yo solo pongo una señal a la esposa de Russell. ¿Usted nunca imaginó que iba a pasar eso? Cuando llegó a la casa, me imagino, ¿qué te pasó? Tranquilo. ¿Qué te pasó, Antonio? Porque el río no le dice Russell, te va a decir Antonio, lo hay de Marcos. Llámelo, cachimbiaron. Mientras no le digan, mientras no le digan a Antonio, no hay rollo. Ajá, pero ¿qué sintió? O sea, ¿cómo fue que se disparó? Mira, todo empezó bien fácil, ¿verdad? Yo llego y le digo al que está dirigiendo. Soy el vocero del partido, soy el primero que tengo que hablar y voy a presentar una moción. Diputado, no hay problema, usted va a ser que va a tener la palabra. Y después salen con esa barbaridad, pues. Si llegamos a un acuerdo y hay un respeto que tiene que tener él, entonces salgo de un solo, adelante le digo, ¿qué te pasa? Y cuando miro que a aquellos llegan, la gente que ha andado conmigo y que ha andado caminando y luchando en las calles conmigo y que tiene 12 años de estar haciendo una lucha y los miro en acuerdos con los adversarios de nosotros en política, enemigos de nosotros en política, No, mire, ya nada más. Cuando acordé, ella estaba arriba y lo que tenía ahí. Ahora, otra pregunta con respecto a Osmán Chávez, usted que estuvo ahí cerca. ¿Verdad que Osmán Chávez se subió ahí con intención de ir a...? No, no. O realmente, porque yo lo vi ahí como que se arrepintió en el momento. Fíjate que cuando yo estoy ahí arriba, yo a Osmán Chávez, acordate que yo fui diputado 2014-2018. Sí. Entonces, el periodo anterior, el 2018-2022, yo no fui diputado. Entonces, yo no tengo... ¿Qué fue cuando entró él? Él entró. Entonces, yo no tengo ninguna relación con Osmán Chávez. Cuando lo miro, digo, bueno, este negro viene a contarle con... No sabía con quién iba. ¿Va conmigo o no? ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Se metió, se metió. Russell, me imagino, en ese momento usted sintió como cuando estaba jugando potra. Le hago un poquito para atrás porque yo... Este hay que darle más fuerte. Hay que impulsarse. No, pero creo que llegó a separar. No, no, él llegó a separar, pero Russell en ese momento se sintió como cuando estaba jugando potra. ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Con dónde va? ¿Con qué cuadro va usted? Después él me dijo, cuando me estaba subiendo, iba con usted. Me dice, para allá. Pero estando allá arriba, dije, mejor voy a separar. Oye, pero te pusiste como que no era para separarlo. Sí. Ah, entonces él iba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Iba con toda la intención. No, ni quiera Dios tenerlo. Saludos para Osmán. Saludos para Osmán. Saludos a un apotro, una vez con él en Choloma. Al pastor, porque es cristiano, Osmán. Saludos para Osmán. Es una muy buena persona mundialista. ¿Cómo es el día a día de un diputado? Aparte de ir a legislar, saber que tiene que votar en contra de algo que no le gusta porque otra bancada quiso ometer cierta moción que no le parece. Es un trabajo que yo creo que a mucha gente le puede apasionar. Porque la vida de nosotros, los políticos, es una vida, yo le dije a Fanny, siempre la menciono porque con ella hemos hecho un proyecto de vida familiar. Digo, lo que yo te prometo es que no vas a tener una vida aburrida. Mira, hay un tema, mañana hay otro. Entonces, empezamos. Digamos. Nada monótono. Sí, exacto. Vas con un pensamiento y no sale un tema y sale un debate, una discusión. Cuando acordás estás con los medios de comunicación. Después tienes que estar preparado con los documentos que vas a presentar. Rapidito tienes que estar pensando lo que está diciendo el otro. O sea, es bien rápido en la mente de uno. Correcto. Es muy rápido. Entonces, la vida del diputado, bueno, si quiere ser activo, también puede ser del otro. Hay otro de los que te vas a dormir. Hay de los que te vas a dormir, entonces, por ahí. Pero estamos hablando de un diputado que quiere tener un paso en la historia, dejar una huella de lo que está haciendo. Entonces, es muy activo, tiene que pensar mucho, tiene que tener rapidez mental para contraargumentar y preparación. Hay que estudiar mucho los temas que vas a presentar. Y la otra parte que uno tiene es la satisfacción de ver la esperanza del pueblo en una propuesta. Yo quisiera que la mayoría sintiera lo que usted siente. Muchos realmente, usted lo debe saber, están más cerca ahí, que muchos realmente no sienten absolutamente ningún tipo de pasión de eso, sino que están por otros asuntos, otras cuestiones. Por otras pasiones. Por otras pasiones, la verdad. No, pero digamos el caso de ustedes, en este programa, que es muy gustado y que la gente se ríe mucho, vos lo haces con pasión. Claro. Y puede ser que hayan otros que eso lo hacen rutinario. Pero tú lo haces con pasión, le pones esto. Entonces, ese es verdaderamente encontrar la vocación para la que uno está. Entonces, lo mismo es, va. Entonces, hay vocación para cada cosa. Los que nacemos para hacer la actividad política, los que nacen para realizar esta actividad de comunicación y de generar... Ustedes hacen varias cosas a la vez. Mira, estás divirtiendo, estás generando conciencia, estás comunicando ideas. Entonces, tienen un pensamiento bien rápido ustedes también, desde otra perspectiva. Gracias, no nos habían piropiado. No, gracias, gracias. Gracias por el concepto. Por eso tuvimos aquí, tenemos aquí a un excandidato. Saludos a nuestro... ¿Ya vieron? ¿Ya vieron a nuestro...? Ya ven, no es tan fácil. Vaya, sí. Es que la gente cree... Solo venía a enflar botellas. Solo venía a ir, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ver a Russell en unos cuantos años, digo, en la carrera política? Ya lo vimos como diputado ahora. ¿Qué sigue? He sido... Este es mi segundo periodo de diputado. Realmente hay un proyecto de servicio al pueblo, hay una causa, hay una visión. Seguimos fortaleciendo la visión como Partido Libre, queremos cumplir un montón de promesas. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo. Puedes estar viendo, fortaleciendo el partido, fortaleciendo la plataforma y obviamente sirviéndole mi partido. Va a llegar el momento, son procesos en que si Dios nos da la vida y estamos en lucha, puede ser que sea el punto de lanza del proyecto político. Ahorita la que teníamos de punto de lanza es nuestra presidenta Xiomara Castro. Bueno, en pocas palabras, lo que escuchamos es que... Ahí lo vamos a ver, no a papel de estar solo. Eso fue lo que escuchamos. Al buen entendedor... Pocas palabras. Así lo dijo de una forma muy diplomática y ampuloso. Lo dijo aquí primero. Bueno, señores, Russell, tenemos un video porque parece que lo estuvieron buscando ayer en el Congreso. En el Congreso, lo andaban buscando ayer. Ayer, justamente. Hubo alguien que se le iba a poner el pecho. No, 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 no. Alguien que de verdad se quería enfrentar a usted, no sé por qué. Veamos. No sé en qué estado andaba. Miremoslo. No sé en qué estado andaba en vivo, el hemiciclo legislativo. Aquí estoy, yo veo que aquí hay el Congreso. a ver que pase por favor que pase el desgraciado a quien andaba buscando usted en el congreso y para que lo que lo andas buscando ¿Qué pasó? 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 Ahí lo tiene. Ahí lo puede buscar. Ahí lo tiene. ¿A tu nombre? Para la difuta. Para la difuta. Eso está bueno. Me respeto, Paola. Me respeto. Me respeto. Son mis hermanos. Yo voy a buscarlo porque tengo que quedar furioso ahí porque somos los mismos. Huele, huele. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. O sea que Razzle lo defiende a usted. Sí, hombre. Vaya, vaya, vaya. Espere, espere. Tranquilo. Estamos con honorables. Cálmese. Este es sube a la tarifa. Saludad a la chicha. No, no, no. Ellos ven. Ellos ven. La hija de la presidencia. No importa. Soy hombre. Tengo derecho. Ella piso de bonita. Algo que le quiera decir. ¿Quién le manda salud? Aquí el sargento Mendes. 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 Ay, que le vamos a bajar a la gasolina. Que le vamos a bajar a la luz. Y el chupe. ¿Qué le va a bajar? ¿Primero este? ¡Claro! Ah, piense en nosotros. Mendes. Ay, que le voy a dar un buen tratamiento. Toma ahí. Este, la cura. ¿Ha visto bolitos? A nosotros en la calle y nos morimos de eso. ¿No pega COVID con eso? No, nos morimos de hipoterno. ¿Algún mensaje? No, no. Yo lo único que les quiero decir. Que por favor, no nos vayan a fallar. Es como esos que estuvieron 12 años aquí en Donada. ¿Ah? Otros que se van de viaje a Nueva York. Otros que... Todo esto. Es que no nos falle. Yo te despido. No nos fallen, por favor. El pueblo está confiando en ustedes. ¿Ah? Y el pueblo está despierto. Eso es. ¿Qué haces un paro? No está despierto. Afuera este va. Gracias, gracias. Gracias, Mendes. Allá, allá. Allá. No le vayas... No, no, no. Ya lo vamos a cambiar. Claro. Espejate. Yo miré y andando a Dios que va a cambiar esto. Sí, sí. Y no lo cambió. No le voy a pedir piso a Russell. No le voy a pedir piso a Russell. No le voy a pedir piso a Russell. No, no, no. Dale me paso también. No, no, no. Este ya no quiere fincar. Ya, ya, nos vemos, nos vemos. Ya, Mendes. Gracias, Mendes. Queda a vivir el nuevo año. Disculpen, no, Russell. Oíme, espérate, que vamos a poner esto. Disculpen, no, Russell. Sí, no, aquí. Ya nos tiraron para allá. Oíme. Y pasan cosas. ¿Le puedo decir una cosa? Ajá. En cualquier concentración o reunión política, si no hay uno como Méndez, no está bien. Tiene que haber uno como Méndez. Ya no solo llegan como Méndez. Ahora hasta hablan en la tarde. Hablan. Ah, piden la palabra. Se suben y les da delay. Ah, bueno. Bueno. Hablan en el love motion. Oíme. Ya no solo están. Ahora están arriba. Ahora están arriba. Es que ya lo traemos, va. Es que ya lo tenemos que traerlo. Gracias, de verdad. Es un honor. Qué gusto. Qué placer que he estado hablando. Qué lástima que solo tenemos que estar este ratito. Ha sido un placer poder hablar. Muchas gracias. Una hora ahí. Yo quiero agradecer Sammy, Samuel. Sammy, Elmer. Y Elmer. El macizo. El macizo. El sargento Méndez. A todos y a todo el equipo de estudio. Al de la buena voz. Al cuartero. Al cuartero. A todos. Gracias por la invitación. Me han hecho sentir muy alegre. O sea, llevo la energía de ustedes. Llevo a su humor y a toda su audiencia. Pues gracias por la invitación. No, gracias. Y palabras para el pueblo, Russell. Que es un pueblo. Aquí nos sigue el pueblo pueblo en este programa, Russell. Aquí está el pueblo pueblo. Mi cariño. Tengan la plena convicción que este proyecto de Libre es un proyecto con el corazón en el pueblo. Con la presidenta Xiomara estamos comprometidos en hacer cosas con cambios y transformaciones. Y usted lo va a ir viendo. Ya no solamente debe ser la palabra, sino que la coherencia con los actos. Empezamos, rebajamos 10 lempiras de los combustibles. Ya lo va a ver en esta semana que viene. Rebajamos y le dimos un subsidio a todos los pobres que consumen menos de 150 kilowatts. Ya aprobamos la Sisi, que yo sé que aquí ustedes la tuvieron que haber discutido porque fue todo un pueblo con las antorchas que estaban pidiendo la Sisi. Ya se aprobó. Y también un tema para los mártires y la condena al golpe de Estado. Así que estamos haciendo cosas rápidas ya en el Congreso Nacional y solo tenemos días. Hoy es, ¿cuánto? Hoy es 4 de febrero. 5 de febrero. Tenemos días. No hemos llegado ni siquiera a 15 días y ya estamos avanzando mucho. Así que gracias. Bueno, esperemos que todo salga bien, de verdad. Gracias, Russell. Cuartero, nos vamos a la pausa. Así es. Y... Y esperemos que... Y que sí. Que se vaya a mente. No dejes lo que lo saquen a mente. Sí. Vamos a la pausa. Bueno, cuartería, vamos a una breve pausa comercial. No le cambies a Canal 5 del líder porque ya regresamos con más de los del cuarto. Qué agradable visita a la de hoy con el diputado Racer Tomé. Cuartería, ya regresamos.